Al menos cinco personas, incluido un bebé de un año, murieron el sábado en ataques simultáneos de fuerzas del gobierno contra una universidad y barrios de Managua. Desde la medianoche y por unas ocho horas, fuerzas de policías para policiales y paramilitares encapuchados incursionaron en unos seis barrios del oriente de Managua y en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde decenas de estudiantes están atrincherados. Dos alumnos murieron y otros quince resultaron heridos en el ataque a la UNAM. Los otros fallecimientos ocurrieron en los barrios, entre ellos el del niño por una bala perdida. Nos íbamos saliendo de una esquina, nos dejaron avanzar como un andén y nos empezaron a disparar. No estaban en combate, no estaban peleando con nadie, esperaron que pasara alguien para comenzarlo a rafallar y me le dieron en la cabeza a mi bebé. Poco antes del ataque, la Conferencia Episcopal de Nicaragua había convocado al gobierno de Daniel Ortega y a la opositora Alianza Cívica a reanudar el lunes el diálogo para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019. Las protestas antigubernamentales, que dejan unos 200 muertos, comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar un gobierno autocrático.